Va hit Abatido Será el combi de esto, es que se querrá volver a lutear Es el que he matado yo Uhuuu ¿Batido uno? El de fuera abatido El de fuera, el de fuera, si ¿Muertos? ¿Muerto arriba? ¿Abatido este? ¿Es uno con nosotros? ¿Batido? Vale gente, pues estamos aquí En Warzone, y estos días estoy recibiendo Muchísimos comentarios sobre Que adapte el nuevo sistema de las Cámaras 4.0, que Básicamente es una iniciativa hecha Por Tyson TV, que consiste En apuntar las cámaras a los monitores Ratón, teclado, cara Y demás, en definitiva que se vea Todo lo que ve el streamer Para evitar el tema de Hacks y demás, que ya sabéis que se está Liando una brutal con ese tema, y Recuerdo que yo ya lo hice hace más De dos meses, y conseguí callar Bastantes bocas, y sé que muchos de Vosotros me diréis que no es necesario Que no tengo nada que demostrar Que ya lo hice en su día, y si bien es cierto Que tenéis parte de razón, yo Como no tengo nada que ocultar Si puedo dar un extra de confianza A mis seguidores lo voy a hacer Y además, nunca me canso De dejar en ridículo a mis haters Así que hoy os voy a dejar Literalmente con la primera partida Que jugué con el sistema 4.0 La gente que estuvo en el directo lo sabe Que fue la primera Enchufe directo con mi sistema 4.0 bien facherito Y esta fue la primera partida Que jugué, bastante bien Más de 20 kills, jugando con la VLKROW con munición de fuego Y la kilo con 60 balas En lugar de las 100 que estoy utilizando Últimamente, así que se vienen Muchísimos videos con este sistema 4.0 Así que me gustaría que en los comentarios Me dejaseis vuestra opinión Si os gusta este sistema de cámaras Los ángulos y demás Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste y... Let's go Va a la otra casa el tío ¿Qué es lo que nosotras? Ha batido La que ha pillado el toque Ha batido una afuera Abajo Vale, yo entro a esta casa Viene un coche también Dame tu chapa Meneame la chapa ¿Tú ya tienes alguno o algo? Yo creo que no Pero puede ser, eh No me he fijado Lo comprobamos ¡Bum! Mira un helicóptero y le damos, eh Está muy alto Está altísimo Tenemos una aquí abajo, Wynn La marca verde No le veo ¿Muerto? Tengo gente delante Y aquí ¿Cuánta pasta tenemos? No, yo no llevo nada de pasta Tenemos un bontín azul, eh No sé Voy a por él Con el looteo este Voy a por él Mira si es buena persona Sal, gordo Hola Caja de chapas Caja de chapas aquí, tiro una Espérate El Gulak No sé muy bien dónde ¡Bum! Aquí delante uno En la tienda Donde hay tienda normalmente Voy Ha batido Llego tarde Parecía que estaba solo, eh No, hay otro en el hangar Muertos Buena Tenían pasta No te creas, eh Eh... No nos llega 8... 400 No nos llega, no nos llega He tirado una caja de placas por ahí Yo me he encontrado la mochila, ¿estoy bien? Vale, vale, vale Márcame la caja de placas, please Están... O no Por aquí, creo Uf, no sé En este, creo Verde 6... 7... 8... 8... 800 tenemos, eh Voy a lotear una más Vamos a sacar de lotear, Bondear ¿Estos dieron equipo? Mmm... Sí, estos dos, sí Habían matado a otra parte y tal, me parece, ellos Tenemos el Bounty con una corona también El combo perfecto, eh, para forrarlos Aquí, aquí Aquí está sin lotear, eh Está aquí Lanzar al final del mapa Tengo dinero Vamos a esta tienda entonces, naranja Cogemos coche Me faltaba muy poco, eh, ya Ya no tengo... Es que no encuentro nada de pasta, eh ¿Lo tenemos justo ya? Vale, pues vamos Sí, sí, sí Justo, justo UAV nos acaban de tirar estos Eh... Compramos aquí, ¿no? Sí Voy a pillar el coche yo Vale Gente saliendo del tren Gente saliendo del tren? Sí Aquí a Gondjar Pues que, saltando del tren Ah, está entrando a Gondjar, vale, vale No sé si la ventana, digo, what the fuck Me la mano y la da Hay que calentar un poco ¿Nos han tirado un UAV? ¡Cógelo! No tenemos para nada a nosotros, eh A ver, yo creo que... Tienen que ir a una tienda a comprar armas, digo yo 600 metros un tío ¿Cómo que 600 metros? En plan el de la corona ¡Ah! ¡Ah! Muy bien Digo, joder, el sensor de galgos Sí que llega lejos, tú No A ver, solo han mirado la corona, eh Vale, por boñas tiene que haber gente, eh 100% Vamos a ver en bols No Utilizas ¿Han pillado armas? ¿Aquí delante? En nuestra tienda, eh, en nuestra tienda Sí, han tenido que ser ellos Vamos a subir el volumen, te voy a poner Ahora agradezco todo, eh, gente Sí, están arriba, eh Un abatido ¿Qué casa? En la de... En la de izquierda Vale, sí, le han tirado la caja en la de izquierda arriba No lo ha llegado a coger el tío, eh, creo Vale Me voy a subir a la otra casa yo en un momento Sí, subiros a la otra Vale Tengo aguantando aquí Sale el otro, sale el compi Va por él Abatido también ¡No! Se ha quemado uno Abatido uno Queda el otro solo, que se está quemando también No ha aturdido, no ha aturdido ¿Currando estás? Tenía mochila el de atrás, eh Ese también, se la pilló, se la pilló, se la pilló Vale, pues vamos a la corona Uf, hemos perdido el coche Es la mierda que hemos pescado Que caja de placa, la cojo, deja un silencio mortal arriba No tenía pasta Pillo el chaleco y voy para allá Voy yendo ya, están arriba ya Va a apuntar el sniper Reventado Bueno, yo no tengo Abatido uno Vale, pues corro Corro yo también ¿Llega hasta aquí la termita? A ver qué pasa Yo creo que sí, tiene bastante Me ha pasado O sea, me queda muy corto ¿Apuntar algo? Está arriba el otro Aturdidos Subo contigo Cheto Oh, muy chungo esto Está chungo la cosa Está chunga la cosa Vigila las ventanas Que no lo hicieron a nadie Cuidado, 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 cuidado Ha tirado uno, ha tirado uno Ahí uno a la izquierda Subo por el otro lado yo Por este lado un poco más chungo ¿Ha tirado otro? ¿Ha tirado otro? Vale Pues le tengo yo el tercero ¿Dónde? Muerto, muerto, muerto Aquí ¿Ah no? ¿Es ese el último? Tendría de torres a lo mejor Tendría de torres a lo mejor Tendría de torres que el mío Uno de... Caja de chapas y... Pillar el UAV, tú Pillo UAV Cogemos el bounty de este de aquí Sí, la puta es que no tenemos coche, tío No hay coña Llevo la VLK, llevo Me pido una UAV ¿Pegarlo a ver si hay gente por aquí? Un poquito más adelante Pues lo pego No está ni Billy, eh Aquí Buah Pues nada, pido el bounty Voy por el camión Eh... Marco, gracias por esos tembitazos, Tito Se le hace un montonazo Eh... Zamorano, muchas gracias por esos dos Y Serchito, muchas gracias por esos dos Me saco, Tito En Superstore sale uno, ¿vale? Qué pedazo de... De prad, tío Muchas, muchas, muchas gracias Me voy a buscar Por el apoyito, gente Ah, sí Creo que están... Cogiendo armas, eh Suban Subido Caja... Bah... Qué asco de c... Yo tengo una UAV, eh Vale, están... Yo creo que están comprando armas Me acabo de coger Hay una corona cerca de esa Es suya Están pegando a full La corona se pira Están en... Están en... Están en... Están en el parking, eh Solo sale uno No... Han coger una fanzanda ya. Han cogido la fanzanda ya, esos Han cogeado Máckeado Dentro No, si no he demandado No, échale la stone, tío Roto uno dentro Roto uno Roto, roto uno ¿Qué me da, tío? No me entero de nada He medio crackado a uno Se ha ganado a revivir He abatido a otro ¿Muertos? Vale, revivo Muertos, muertos Joder, tú, menudo es que Chris tenía los pavos Yo no me he enterado de nada, eh Yo he asomado un momento Y me he llevado unas hostias ¿Vamos a por fantasma, gente? Tengo aquí ¿Tengo una V? Ah, coño, no he pillado la caja yo, tío ¿Qué caja? No, la caja yo tampoco, eh Vamos pa'lante, tú Sí, he bajado con un coche He hecho fantasmita en tonos de eso ¿Bidones, vamos? ¿Bidones? Sí Para, te hago, para, para Bidones están los dos en la casa Por aquí, a verde Quídate un poco a los bidones Está en la casa, eh Bájate cuando quieras Me bajo ya Me rompo cristales Estaban ahí, eh ¿Y el otro? ¿Y el otro? Tiro la aturdidora Es la parte izquierda ¿Te aturdo? ¿Está aturdido, Win? Me ha aturdido a mí Me ha aturdido, me ha aturdido a mí Uno Asalta, asalta por atrás Tiene reloj en naranja ¿Vale? Abajo ya Vaya reloj naranja, eh Es que los relojes Menudo Julián Julep ¿Y el otro? ¿De dónde me daba? No lo veía, el otro Estaba tumbado aquí, eh Había uno aquí tumbado Sí, me lo creo Me lo creo que estaría tumbado Porque no lo veía, tío Vale ¿Tiene mucho dinero, mucho? Tiene mucho dinero, eh ¿A vosotros eso? No No Eh, burger Tiro mi dinero Burger 1 ¿Lo matas? A una bala Tiro, 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 tiro No, solo... Ah, eran dos Escopeta de fuego, escopeta de fuego Lo he reventado, eh Le da un tirete Ah, ya no lo vi, tú Yo ya estoy de izquierda, algo Vale, se van a revivir ahí ¿Dónde coño están, tío? En la casa de la cara Están dentro, tío No, no, está mal, está mal ¿Os has matado? Sí, están los dos muertos Todos los muertos ¿Tenía su AOVE, Win? ¿O quién ha comprado? Eh, no Yo tenía 12.000 pavos, tío Pensaba que era uno solo Eran dos ¿Quieres que lo tire? Sí, ¿no? Hay que haber un poco por aquí Lo tiro Mira Blanco Blanco, blanco, blanco Roto, eh Bueno Bueno A ver, balas otra vez Eh, mucha gente Super, eh Una barbaridad de gente Voy a funar a Lely, eh Vale Bueno, lo veo en las hojas, tío Nah, que el hijoputa va a las hojas, tío Hablamos sin chapa ya, eh Sí Tiene que venir mucha gente Super, eh Maja, super Vale, cerramos, cerramos naranja Cerramos naranja Vale Lely otra vez Ahora le funamos, eh Inutilizado el vehículo ¿Habatido uno? Será ese solo, creo, ¿no? Eh O el otro no se sabe cambiar de equipo Pues no Creo que era uno solo, eh Eh, tiro caja de muni Claro, está muy bien, eh ¿Tiene gente encima de mí? ¿Tiene gente muy cerca de mí, eh? Vale Sí, sí, mi edificio asegura, 100% Mira arriba No lo veo Ha caído un gulag, ha caído un gulag justamente arriba No, ha caído ahí Estoy subiendo arriba, estoy subiendo arriba el todo Ha batido ¿Muertas? ¿What? El gulag ha batido, eh Vale, bueno El que está en rombo Mira a ver si lo puede rematar, Wynn, desde ahí Desde... Sí, yo no puedo ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde? El rombo, el rombo, eh Donde suele caer la caja de Superstorm En medio del... Se acaba de morir Sí, se acaba de morir Eh, había más gente por aquí, eh Sí, sí, venía mucha gente ¿Veo gente por gasolinera? ¿Tenemos alguna rancha? No Ah, qué mal Cuidado la espada, eh, chavales Voy a la tienda de aquí, déjamelas Me disparan desde... Dos en azul Han revido en Super Vale, voy a ir para atrás, eh Cuídate un aéreo, cheto No me llega 3.000 Vale Tengo que ir para atrás Son dos mínimos Pronto el de arriba Ha batido uno ¿Qué gemelas? ¿Izquierda o derecha? Sí, sí ¿Izquierda o derecha? Tengo muy pocas balas, yo da R ¿Arriba? Han comprado algo, sí Yo voy a pillarme a dios, eh Del carrer ¿Pero ha quedado arriba la caja? No lo sé Sí, sí, ha quedado arriba, creo No, no, no Sí, sí Eh... Balas de R tenéis de sobra, ¿verdad? Tengo caja de money Vale Hay gente por Super también Voy a... ¿Qué hacemos? ¿Los campeamos? Sí, sí, sí Medio minuto, sí Medio minuto, medio minuto Que alguien mire la... Esta parte de aquí Tiene fantasma Voy a ir hacia Armería Por si saltan por izquierda Sí, sí, sí Yo miro aquí Hay gente por Super Store Y gente por gasolinera, vía ¿Saltan por ahí, cheto? Super Store una parte, eh ¿Los dos? Vale, los tengo yo, entonces ¿Dónde están? Aquí, los dos Lo que han tenido Les he visto, uno abatido El otro no lo veo, eh Está en Armería, está en Armería Le oigo ¿Eran dos solos? Mira a cerrar a los otros, eh A los de Super, yo Vamos con ese No, hay uno arriba Joder, me voy a saltar Hay uno arriba, los otros en Armería Un abatido Eh... Me voy... Me voy a ir a bidones yo, eh Con el coche Vete, vete, vete Salta al tío Pero me voy a dar de regalgo Cuando puedas Aquí, aquí hay muchas Aquí dentro hay muchas ¿Dónde? Vale Por aquí, por ahí, por ahí Tengo muy pocas Igualmente aún Toma, toma Te tiro más Ahí están Eh, voy a cerrar a estos yo Sí, hay que cerrar a estos Vale, vale Sí, voy bien Para cerrar a estos voy bien Veo al handball ¿Dónde? Despida la zona ¿En la casa? Sí Se va para atrás Lleva otro hit Creo que va sin chapas ¿Derecha? ¿Burger? ¿Burger los dos? Vale Tiene un aéreo Se van a ir derecha Cien por cien, eh Están jodidos, eh ¿Me ha salido uno de derecha ya? ¿Muertos? Vale ¿Matarme las armas, por fin? Aquí, aquí Vente aquí ¿Te las puedo matar ¿Te las puedo meter a las armas dentro? ¿Podemos? No, llega, llega, llega Tiene chaleco Ah, llega, vale Eh, los de burger, eh ¿Burger? Rápido si puede O sea, burger Super A ver, recógeme algo ¿Tienes otro coche ahí, tú? Ya, pero bueno Se lo dejó a Cheto ese Vamos a pillar Alguna casita, ¿no? Vamos a la Cheto Esta o Poli, ¿no? ¿Esta? Yo pillo estas, eh Vale Ya, por el Bounty Una corona en bomberos, eh Corona adelante Yo me he pillado la casa, eh Que hemos dicho A ver qué veo por aquí Está arriba el truco, ¿vale? Algo Vale, voy a hacer un ruido Voy a hacer ruido A ver si me asoma Ese no va a asoma Tiene igual van eso No Creo que por una parte sí ¡Hostias! Me he llevado un zambombazo No sé de dónde ¡Oh, Dios! ¿De dónde? De miniquarri, eh Una parte entera, creo, eh ¿De miniquarri? ¡Vaya bomba! Sí, sí, sí Yo lo he visto Lo he visto por Por donde la pasera ¿Por dónde? Ahora está en la puerta Marcado en rombo Uno que te ha knockado Uno batido Uno batido Marcado En la escalera No son malos, eh Les molaba la fiesta No, igual van Ojalá Otro roto Me quedo sin balas de AR ¿Ahora me curo? Aquí hay balas de AR No te puedo dar Voy Tienen que salir, eh Vale, voy a dar un poco de info Para saber más o menos Dónde nos asoma Pues me asoma Nos asoma por aquí Naranja También por la puerta Y también por esta puerta Vale, creo que me voy a abrir derecha Les cerramos, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí Se irán por bomberos Seguramente Otro reventado en naranja Estos van a ir por bomberos 100% Por abajo, eh Por abajo, fuera, izquierda Ahí en naranja En la escalera Voy a ir abriéndome yo derecha Vale Tienen que cruzar, eh Me meto en el hangar de la derecha Cruzan por aquí Cruzan por azul, eh Casi 100% seguro ¿Azul? Es el fijo, ¿no? Uno reventado Sí, cruzan por azul Cruzan por azul 100% O sea, van por los hangares, ¿o qué? Sí Bueno, no sé qué van a hacer Estaban por donde el helipuerto Más o menos Sí, se saldrán por ahí Por derecha Estoy mirando, eh Me ven a mí, eh A mí me ven Tierra guarda Y a mí también Está cerrando ya Pasos ya Oigo pasos cerca mía Están en mi hangar Uno medio crackeado Abatido Abatid muertos Otro muerto Otro muerto Bueno, nos pasa a buscar Falta la corona, eh Falta la corona, eh Arriba Vale, vale, vale Marcadla, plis Ah, salta Salta, salta, salta Rota Ah, va, he muerto Buena Buena Voy a luchar a estos señores Caja de chapas aquí Si no tenéis nada Tengo caja de muni yo Cojo, lo cojo yo Hay que empezar Hay que mirar y cruzar ya, eh Sí, recoja el chete Y vamos a cruzar Cojo la caja de chapas Un momento Vale Eh, podríamos ir a una tienda, eh Yo creo que Se va a tirar restable ¿A cuál? No lo sé Hay gente por la derecha Podríamos entrar a esta, eh Yo no tengo máscara Yo sí, pero ya No, no, yo entraría, eh Es que no hay otra tienda Mira las tiendas que hay Entran vosotros Vale Compramos otra máscara Da igual ¿Qué estamos comprando? Yo o OV Por lo menos Voy a comprar racimo, ¿vale? Vale Racimo Te tiro el dinero ¿Dónde? Madre mía, ¿dónde coño estoy, tú? Que no me disparen, por favor Vale, falta que a mí se me liga Os podré haber dado dinero, en verdad Y bueno Vamos Vale, me curo Espera, espera, me curo y voy Que yo no me he dejado la... Que no tenía dinero yo Para la máscara, creo Vale Cúrate, cúrate en el coche, ¿no? Marcarme Eh, ¿podemos ir a la caja Y no tengo ventajas? Sí, yo iría a caja... A ver, había mucha gente por aquí, ¿eh? Mucha, mucha, mucha gente por aquí, cien por ciento ¿Me lo bajo yo por aquí? ¿Coche arriba? Que hay un gulag por ahí Coche al lado nuestro, va ahí hacia la caja Lo distraigo un poco Nada, lo voy a asustar un poco si puedo, ¿eh? Viene, viene hacia mí He batido a dos, he batido a dos Cuidado el coche Otro ha batido por ahí, ¿eh? Me pide fantasma, tú Otro ha batido por ahí ¿Vale? Yo pillaría alguna... Un edificio o subimos Yo, sinceramente, cogería algo, ¿eh? Pero de aquí no Yo no me movería mucho Es que quedan siete partes aún en esta zona, ¿eh? O sea, pusiera con cuidado, man Miramos un poco derecha lo que viene a ser verde y por ahí Sí, yo cerraba un poco, ¿eh? Yo cerraba un poco la zonita Luego ya me movería Es que hay siete partes en esta zona Y no se está moviendo nadie, ¿eh, tú? ¿Se pegan por donde Galgo no quedó a uno? Sí, ahí había mucha gente Habría dos partes por el cielo A ver, también podremos subir por aquí Mirar derecha y ya ir izquierda, ¿sabes? ¿Lo que te digo? Se pegan por ahí también, ¿eh, creo? Por azul, no estoy seguro He visto algunas balas, algunas trazadoras Se están pegando con gente de ahí Un... Ha roto ese Ha batido ¿Tenéis aéreo? No, macho Pues pégalo ahí, ¿eh? ¿Ha batido a uno? No, tira, 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 tira Hay que avanzar, ¿eh, sabás? Hay que moverse, sí Vamos a movernos un poco Por la derecha, ¿no? ¿Nos movemos? Sí La cosa es que esto nos ha aprovechado Y le están pegando a ellos Baja confirmada Yo no he sido Ha sido alguno de ellos Vale Derecha, cuidado, ¿eh? Es que es que está hacia abajo Derecha no podemos subir, ¿no? Por ahí arriba No, derecha no Tenemos que ir más en línea recta Más por azul Tengo caja de balas, si queréis, ¿eh? Disparan Roto Me tengo que curar Vamos un poco más izquierda, ¿no? Sí, sí, sí Yo no voy a ir Vamos más izquierda, más izquierda ¿Desde dónde se han disparado? Desde el rombo Desde el rombo Dos, ¿no? Era mínimo ¿Me cubrís? ¿Que avanzo? Ahí está en el polo, ¿eh? Se están pegando en el polo Sí, en el polo seguro Avanzo un poco Vale, entro por aquí Mira el azul, ¿eh? Sí, sí A ver, yo creo que los de azul se han movido, ¿eh? Mirad azul, please Que voy a cruzar hacia vosotros ¿Están pegando? Mucha gente No veo nada Sí, pero espérate Vale, estamos dentro Yo cerraría abajo Cerraría el pueblo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, muerto este Es que tengo gente cerca, tú Ha batido uno Ha batido otro Otro ha batido Sube otro más Ha batido también Lo remato Creo que tenía otra red Es una de abajo, ¿eh? Que tiene que venir Que está reventado ¿Posiendo? ¿Posiendo a alguien? ¿Me curo? Ha estuneado a alguien Sí, vale Aquí Aquí no Estaba estuciendo Tenía otra red la máscara Uy, merda Por la izquierda, ¿eh? Cuidado Nos quedan Arriba en el banco Un tío Yo creo que tenemos que O sea, flanqueamos un poco, ¿no? Nos que ponemos aquí Aquí estamos perfectos Sí, sí, sí Aquí estamos muy bien Yo voy pegando con esto Sí, no, no Sí, tienen que Las dos partes que quedan ¿Están ahí? Yo tengo otra red Yo creo que sí Vale, hay un equipo de tres Y ya está Tres para tres Y tienen que salir, ¿eh? En banco Ha saltado uno Ha saltado uno Rato Medio craqueado Tienen que moverse Van a ir derecha, ¿eh? ¿Vale? Es como la izquierda ¿Vale? Yo miro a la derecha ¡Lol! ¡Me permita, tú! Yo vigilo derecha del todo, ¿vale? Por si salen por atrás ¡Mermita, va! ¡No! A la tío, a la tío de ese que algo Estás entre los cinco primeros Llévate la victoria He dado a otro Uno A tu izquierda, a tu izquierda He marcado algo A uno de vida ese, ¿eh, Cheto? Izquierda, izquierda Cuarto Vale GG, gente Oro Vale, muy buena GG, GG Primera partida que juego en el 4.0 Primera victoria 21 kiletes Literalmente, primera partida, ¿eh? Con las nuevas cámaras, gente GG, GG GG, GG GG, boys GG, GG GG ¿Estás de PG, boys? Ellos fueron malos, chicos Yeah, no, GG, boys GG GG ¿Estás empáticos, tú? ¡Vamos!